...epico, por favor. De niño soñaba con ser bioquímico, pero terminó siendo uno de los mejores actores del país. También es autor, director de teatro, artista plástico y maestro de autores. Es protagonista de clásicos de la industria cultural argentina. Hoy viene a presentarnos Cuando la miro, su última película ya disponible en Amazon Prime. Señoras y señores, de pie para recibir a Julio Chávez. No, 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 es nuestro tema épico. Parece igualmente, parece que no, pero... Bienvenido, Julio. Ahí está. ¿Cómo va? Mirá. Yo creo que salió el tema de... Justo que venía Julio y dijimos, hablemos de gente gaga. No, no, no. No por eso. Pero yo tuve recién un tiempito para buscar qué es gaga. Y gaga es el uso de las facultades mentales en desgaste, digamos, o con problemitas, por problemas de la edad. Ok. Ok. La pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿La edad o el mal uso de las facultades mentales? No, claro. Acá lo estamos usando, claro, del mal uso. ¿Es necesario que yo tenga que tenerlo en la mano? Sí, sí. ¿Y ustedes tan cómodos? No, no, no. Me parece que está bueno. La verdad es que es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Ay, ay, ay. Uh, eso quedó en el triángulo de las bermudas. La mesa tiene un punto donde no se... Gracias, gracias, gracias. Quiero que no estoy gaga. No, no está gaga. Sí, lo que pasa es que es verdad lo que decís. Gracias. Bueno, pero responda. Puede darse la una sin la otra, Julio. No, Julio, no entendí la pregunta. Estoy re gaga. Bueno, no, la pregunta no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El tema es, ustedes dicen gaga. Sí. ¿Cuál es el problema de ser gaga? No, el problema... Porque el mal uso de las facultades mentales producto de la edad. Es verdad, claro. Se usa más vinculado a eso. Entonces, lo que yo quiero decir, el problema cuál es, la edad o el mal uso de las facultades mentales. El mal uso. Se está usando como sin el mismo de mal uso. Deberían preguntarse qué es usar correctamente las facultades mentales. Y es una respuesta muy difícil de conseguir. Porque si es por eso, gaga, estamos todos. A los siete años ya sos gaga. Claro. Y antes también te dirías. Porque igual es el buen uso de las facultades mentales. Eso es difícil de descubrir en cualquier momento de la vida. A mí no me van a joder en este programa. Lo único que le digo es prepárense porque yo no voy a ceder a esta estupidez. Pero escúchame una cosa. Es muy bueno lo que dice. Porque nosotros solemos decirle gaga a alguien que vemos grande. Que decís, ah, está regaga porque lo asociamos un poco con la edad también. No, no, es que la definición en realidad es eso. Es la edad. Últimamente se está usando para, en general, no solamente por la edad. Se está usando como en cualquier contexto, como lo decíamos hoy. Porque hoy, la verdad. Como todos los sobios que nos mandaron, no era nada de la edad. Surgió justamente porque nosotros estábamos en un nivel de imbecilidad pocas veces visto hoy. ¿Viste? ¿Cuándo? Sí. Hoy. Hoy, no, en general somos una edad. No, no, olvidate. Ustedes conocen el programa que hacemos. Con el estado mental. Sí. Eso es lo lindo de este tipo de programa donde, bueno, arranca, no hay cortes, no hay tanda, no hay nada. Y si estamos medio tololos, el programa es así. No, 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 no. Justo te ha tocado el de hoy. Voy a colaborar para que no estén tololos. Igual me encantó eso de que busques, eso deberíamos hacer nosotros cada tanto. Trabajar, decimos. Trabajar. Buscar la definición. Informarse. Nosotros empezamos a, claro, a desmenuzar. ¿Qué podría ser estar Gaga? Sí. Y nunca buscamos el... Es verdad. A partir de ahora podemos empezar. Está bueno. ¿Te sentís Gaga con algunas cosas? Obvio. ¿Con qué? Ahí a lo que decía, esto no me sale, no puedo. No te dije en un ritmo que yo no lo voy a seguir. Yo ya pensaba. Bueno, mandé un mensaje y dijo, Dios mío, me tengo que hacer el que tengo onda. Ya la frase tiene un ritmo que yo no pienso seguir, es genial. Pero porque hoy estábamos divertidos. Hoy nos agarraste en un momento medio efusivo. Podemos tranquilos. A veces estamos abajo. Hoy estamos troquis, por ejemplo. Podemos hablar más tranquilos. ¿Por qué no la buscas en el sincera? ¿Por qué no la buscas en el sincera? A bubinar un poquito. ¿No quieren un mundo mejor? No, no, pero justamente hablamos de eso, de palabras y tal. Mira, te ves ahí. ¿Viste lo que es? ¿Vos viste las luces que tienen? Es un copio estar acá. Es verdad, Alson. ¿Es que viste al lado que tiene camitas para bebés? No, para perros. Para perros. El jefe. Nico, Nico Quieto. Adoptó un perrito que se llama Carlitos y está acá. Tiene dos camas ya. Sí, le va bien al perrito. ¿Viste cómo es? Le va muy bien al perrito. Muy bien. Ok, muy bien. Lo que pasa es que recién habíamos buscado un dato tuyo que no sé si es cuán fidedigno es o cuán profundo fue el estudio. ¿Es verdad que estudiaste astrología o que estudiaste astrología en algún momento? Sí, claro. Pero no es tan raro. Sí, sí, sí. ¿La carrera o terminaste la carrera o medio de lectura y cursos? Hice los cinco años que supuestamente Casa 11, yo estoy en un lugar que se llama Casa 11. Reconocido. Hice cinco años en el año 2000, creo yo, por ahí. ¿Fue por la serie de... No, 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 no. Ah, sí, no. A raíz de que yo me gusta mucho el tema de la astrología y su arlo lo sabía, qué sé yo, y yo le tiré una idea de una película que quería hacer que se llamaba... No me acuerdo ni cómo se llamaba porque estoy gaga. Mirá que... Zodíaco se llamaba. Me dijo, mirá, no, no, pero podemos hacer una serie y ahí surgió. Justo dijimos, la idea está buenísima. Sí, sí, sí. Porque, bueno, porque me gusta mucho la astrología. Yo soy de la idea que más allá que me guste o no me guste, estoy seguro que nos afecta. De manera que va más allá de si me gusta o no me gusta, como una posibilidad de dulce de leche. Bueno, mirá, qué sé yo. Pero yo creo que el dulce de leche comemos todos sí o sí en relación a la astrología. Porque creo en eso. Claro, es un poco lo que hablamos acá. Justo yo y Mika creen un montón. Con el trinche no creemos tanto. Pero sí yo decía que evidentemente hay algo... Vos decís, si es el universo, si es lo que pasa con los planetas y las estrellas... ¿Qué no crees? ¿Vos no crees? ¿No te parece raro que la luna esté llena y el mar responda a que la luna esté llena? Justo eso es lo que decía. Esas cosas son las que me acercan a creer. Vos decís, si la luna puede modificar las mareas, modifica la forma que tiene la tierra, ¿cómo no me va a modificar a mí que soy mucho más chiquito? No creo tanto en después, en un montón de gente que dice saber traducir eso, ¿entendés? Y ahí es donde yo digo... Por ejemplo, yo decía el otro día, suponete hoy... Suponete que hay, no sé, inventemos un número. 15.000 personas que te hablan de ese tema, de la astrología o lo que sea. Debe haber 14.000 que en realidad están aprovechándose de la creencia de alguien, ¿entendés? Y ahí es donde yo dejo de creer por ahí en la persona que lo hace. En realidad porque hablamos mucho de tarotista y esas cosas. Hay que ver con otro tema. Esa es la administración de un tema. Es como decir, una cosa es la política y otra cosa son los administradores políticos. 100%. Y generalmente son espacios que no se mezclan y que cuando se mezclan es... Es que complica. O Dios y la iglesia. Los pensadores de la política no te van a hablar de las administraciones. Porque dicen, eso es administración política. Sería como coyuntura y fondo. Exactamente. Entonces vos decís, bueno, es como arte e institución artística. A veces está absolutamente disociado. En el mundo del teatro, vos creés, por ejemplo, que eso... Yo soy tan paranoico que me preocupa esta situación de no poder... Está muy bien pensado esta porquería. Está muy bien pensado. Porque uno le hace al otro así, al otro le hace así. Claro, sí, claro. Te voy a dar una tranquilidad. Todo lo que hacemos se ve, así que no nos podemos burlar. Hablo de mí. No, burlar, ya está. Ya eso se sabe de antemano. No, pero a vos en la vida te ha condicionado, digamos, has, por ejemplo, elegido proyectos o dejado de elegir por alguna cuestión más energética. No, 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 no. No, no, no. Yo no quiero ver la astrología esa. A mí no me interesa la predictiva ni la utilización de la astrología para vivir mejor o peor. No, 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 no me interesa eso. Oh, la mirá acá está el perro de, ¿qué decíamos? Es el perrito de Nico. Carlitos. ¿Qué lees, Carlitos? ¿Me das de tu plato y un poco de tu cama? Es el más privilegiado acá de todo el uso. Está muy bien. ¿Y te cambió en algo estudiar astrología? Muchísimo, muchísimo, porque yo me dedico a, digamos, al arte en relación a las escenas y la astrología. Lo que a mí, lo que más me gusta del asunto es que hay una energía ahí que no tiene forma y que cuando cae acá tiene forma. Y la forma es, obviamente, en una escena, en tanto que escena es todo lo que ves, esa escena es la materialización de un asunto. Que esa forma se la puede dar cada uno de una manera diferente. Es que la vida es, lo hermoso es, vos nacés, tenés un mapa, y lo lindo es ver tu historia de vida, cómo ese mapa hizo escena en la vida. Y no me interesa la predicción de decir, esta persona va a hacer esto, sino lo que me gusta es ver, mirá cómo este jugador jugó en esta vida, mirá cómo jugó en esta, mirá qué partido tan particular, porque justamente es un pedazo de arcilla que no tiene forma y que el ser humano al vivirla le va a dar una forma determinada que no hay ni una que se parece a la otra, pero todas tienen esa arcilla. Entonces, si el contenido, de alguna manera, es la misma materia prima que vos podés hacer. Tengo un pedazo, un cenicero que dice, bienvenido a Marre Plata, o podés hacer la Venus, o podés hacer lo que quieras. Lo que va a ser así es que si la masilla se llama Libra, vos decís, bueno, cuando la indagues, vas a decir, y sí, la base está en la energía. Esa masilla tiene ciertas propiedades distintas a la de la masilla Capricornio, por ejemplo. Es diferente. Y si Libra tiene un ascendente, Capricornio y la Luna, cuando nació, es como decir, es un partido que tiene 11 lugares, que tiene 11 jugadores, que están distribuidos de esta manera, ok, vamos a ver qué partido hacen. Muy bueno, Che. La analogía deportiva me compró absolutamente nada. Sí, a nosotros nos habla de fútbol. Soy fanático de astrología. Nos habla de fútbol y los tenés, Julio, querido. Hace poco te escuché decir una cosa espectacular. Dijiste que talento es poder aprender a fracasar o atravesar los fracasos o atravesar los golpes. Y es una muy buena definición, porque estamos en un momento, me parece que siempre ha sido así, pero cada vez más, donde se premia lo rápido, lo fácil, el camino corto, el llegar sin ver demasiado, donde nadie está al tanto de que la gente que le va bien o que aparentemente le va bien, tuvo un montón de cosas atrás que... Se me cae el micrófono, eso se me agarra. Sí, soy la metáfora perfecta. Eso es re gaga. Pero, yo te quiero decir una cosa. Una vez me desperté en mi cama y no me acordé cómo me acosté, ni cómo llegué, ni cómo abrí la puerta. Así que hay que ver si no estabas un poco en pedo. Sí, puede ser con lo del auto. Un poquitito. Se habla poco del fracaso y es muy difícil pensar en cualquier persona exitosa que no haya tenido fracasos, fracasos, golpes, dificultades, tener que reponerse. Y vos decías, talento hay cuando lograste reponerse esas cosas. No, yo quiero aclarar y agradezco que yo no puedo decir que esa es la condición del talento. Yo digo, también talento es esto. Bien. Porque cuando se dice talento, se ilumina la cabeza, la mirada como dice talento. ¿Entendés? Como si vos dices, el talento no te libra del fracaso, el talento no te libra de laburar, el talento no, por el contrario, el talento es cómo mantener vivo lo que vos querés hacer, digamos, crecer en lo que a vos te interesa, pero también contiene algo que es... Perseverancia. Perseverancia. ¿Qué te pasa con el fracaso? Digamos, ¿cuánta interesa tenés para diferenciarte del mundo? Digamos, en fin, muchas cuestiones. Y algo que tiene que ver también con el azar, que vos decís que también funciona y sin lugar a dudas que es, tal vez Brando no tuvo una película donde demostrase que fracasase enormemente. Pero tal vez lo hubiera podido tener. Seguro. O tal vez en situaciones que... Y tal vez Brando no todo sería, bueno, pero vos viste, en fin. Entonces también hay una cuestión de cómo te protegés. Eso es inteligencia también. Y el talento tiene una suerte de estrategia. Es como decir, bueno, de alguna manera como la astrología, ¿no? El talento es qué partido hacés con esos jugadores que tenés ahí. Muy bueno. Y vos cuando decís, puta madre, mirá qué talento, y mirá que en el tiempo número tanto, ¿entendés? Estuvo dura, ¿eh? Porque se largó a llover duro, ¿eh? Pero vos viste cómo el equipo... En fin. Y un poco la vida es eso. ¿Cómo resuelve uno con las cosas que te van pasando? No, y aparte la palabra fracaso es una palabra que le tenemos miedo. O sea, le tenemos mucho respeto a esa palabra. Tiene mucha connotación negativa. Tiene mucha connotación negativa. Y en realidad es parte del mismo proceso y del aprender y del crecer. O sea, sin fracaso para mí no hay mucho crecimiento ni personal ni profesional. Sí, lo que pasa es que hay algo que hoy sí pasa, eso es así y siempre fue así, que es... Bueno, yo pertenezco a... me empecé a formar como niño en el colegio con una consigna que era los tres primeros diez. Entonces, era pensar rápido, productivamente. Y ya ahí había un problema que era desde cuándo el tiempo de esa manera es productivo. Total. Tal vez había un Einstein sentado ahí que iba lentamente. Y justamente porque fue lentamente... De hecho, Julio... Einstein era un pésimo alumno. Eso, Einstein literalmente lo echaban de los colegios. ¿Y vos cómo sabés eso? Porque... Porque no, no sé. Porque Einstein soy yo. Bueno, una vez acá... Igual sí, lo interpretamos. Sí, una vez acá él se disfrazó de Einstein para... Sí, sí, sí. Fue una presentación actual ahí y te morís, Julio. Sí, sí. Pero literalmente te morís. He visto, he visto muchas veces. Pero las ciertas cosas ya no. Las ciertas cosas no me hacen miedo. Viste que está muy bien que lo hables vos, Julio, porque vos ya desde hace muchos años, y esto lo hemos hablado muchas veces... Que estás gaga. Que estás muy gaga. No, pero pasa mucho y es también una cosa que no sé cómo la llevas, que tiene que ver, y te lo he preguntado alguna vez, y es lindo también en este punto, tu punto de vista. Vos sos una persona que ya se ganó un respeto como muy unánime del lugar donde vos laburás, ¿viste? Es como... Es... Sos sinónimo de que va a ocurrir algo, al menos de calidad, que después te puede gustar o no, pero vos ya lograste que tu nombre se identifique con un alto nivel dentro de la actuación. Eso vos en algún momento sentiste que lo lograste, vos sentís eso, te das cuenta, tratás de no pensar en eso, porque por ahí te condiciona. Esa idea de que uno dice, che, hoy viene Julio Chávez, y todo el mundo dice, uy, Julio Chávez, como qué prestigio, qué bien, qué tipo, que es un número uno lo que hace. ¿Cómo haces para lidiar con eso? ¿Está bueno, es malo, te perjudica, te beneficia? No, bueno, como 90 preguntas es lo que decís, pero concretamente, que hay una expectativa, no puede no haberla porque la tengo yo. Que tengo un compromiso en relación a mí mismo de ser serio en lo que hago, independientemente inclusive que a mí me guste o no me guste el resultado, eso no cabe la menor duda. De manera que cuando, si me decís, que cuando se habla de mí, la cosa se pone como, bueno, como de alguna manera seria en un sentido, sí, porque yo soy, he tomado este oficio de una manera seria, así que no puedo decirle al mundo, epa, che, algo que yo encaro así mi trabajo. Yo tengo una expectativa en relación a mí, y yo tengo una obligación en relación a mí, y yo tengo un deber ser, yo tengo una ética, una ética y una estética. A la cual debo responder, ahora, debo responder como un imperativo categórico, que hay que ver si finalmente lo puedo resolver como a mí me gusta, por un lado. Por otro lado, también es muy desagradable, porque de alguna manera te matan antes que vos puedas hacer algo. Porque decir, no estamos tan seguros. Es una manera, además, superficial en un sentido, de admirar. Porque, en definitiva, a mí lo que me interesa, no hablo de los espectadores, porque los espectadores no es su tema, ¿no? Si no, a mí me parece que cuando se genera una situación así, casi en el oficio, en los, en ustedes, no en ustedes, pero en los medios, yo digo, además, es como que ya da por sentado que ya se entiende de quién se habla. Y me parece que no está bueno, porque uno dice, no, espera, abramos el juego, tal vez no está así, entonces, pensemos un poquito de qué estamos hablando. Yo bajo la cabeza cuando se me halaga, o bajo la cabeza por muchos motivos. Primero, porque es serio el halago para mí. Soy todavía muy infantil en ese sentido. Más que gaga, diría que soy, todavía no nací. Porque soy muy infantil, porque para mí el halago tiene mucho valor. Porque yo trabajo para el halago. De manera que, a mí, en un sentido, yo te diría que, vos me decís, ¿qué querés gustar? Y me ocupo de ver cómo puedo lograrlo. Y el hijo, el, el, lo, eso hizo que, lamentablemente, o gracias a Dios, me enamore mucho de mi oficio, al tal punto que ya no sé, digamos, si le tengo más amor al oficio que a la situación de gustar. Ok. Pero se ha mezclado. Se ha mezclado el asunto. Bien, bien, bien. Que loco igual, porque hay mucha gente que por ahí, muchos actores, que por ahí te admiramos a vos y queremos gustarte a vos. No sé si te pasa, es muy loco, porque vos por ahí trabajaste toda la vida para gustarle al espectador. Y hoy en día es la película de Julio Chávez. Es la escuela de Julio Chávez, es la obra de Julio Chávez y la gente va a verte a vos. Sí, pero en relación a lo que decís, hay también mucho esnovismo, ¿sabés? Porque cuando te acercás a mí y yo te doy de comer, intento que vos comas de lo que yo como, se produce también una desilusión. Obvio. Porque yo doy de comer cosas que requieren tiempo, todo lo que hablamos. Sacrificio. Sacrificio. Renuncia. Y que no te asegura que vas a llegar. No, obvio. Esos elementos juntos son elementos que vos decís... Claro, y de entrada. Y lo das, y yo lo doy con fe, pero también advierto que a veces los tiempos acompañan más o acompañan menos, y en ese sentido hasta uno podría llegar a sentir, debe creer que estoy gaga, porque estoy hablando algo, ¿entendés? Que estoy atacando su facultad mental, pero tiene una manera, ella o él, de atacar mi facultad mental, disminuyéndola, diciéndole, no, es que bueno, ya está, ya seguramente ya debe estar viejo, o debe... ¿Sigue diciendo esas cosas? No, sigue dando esta obra. Sigue, Julio. Eso lo comenté en un colega tuyo, de ustedes ayer, yo le di de leer Fuente Ovejuna. Y yo mismo me puse a leer el fin de semana Fuente Ovejuna porque la quería recordar, la conozco, pero la quería recordar, y cuando la iba leyendo, decía exactamente lo que están ustedes hablando, decía, van a decir, pero este tipo está gaga, ¿para qué nos dan Fuente Ovejuna a leer? Bueno, de manera que cuando vos intentás comunicar cuál es tu criterio, cuál es tu camino, cuál es tu mirada, qué crees, el prestigio es una bombita de luz que se apaga rápidamente. Bueno, por ahí para el que desconoce el oficio y el que no sabe y cree como, yo voy a ir a la escuela que seguro termino grabando una película con él, pero el que no lo ve así y el que de verdad, tipo, el día de mañana le toca grabar esa escena con vos o le toca que vos le digas algo desde la verdad de qué bueno lo que estás haciendo, ¿te genera responsabilidad? Como que su opinión vale mucho para los actores que, obvio. Mucho, para mucha gente. O incluso... Un referente. Un referente o incluso esto de la responsabilidad, es decir, yo llegué a un lugar en el que hoy en día, si se graba una película, es la película de Julio y la gente... Sí, lo que pasa es que a mí no me gusta mucho la ubicación a veces que yo siento que inclusive yo mismo me tengo que frenar de... llegó la mirada autorizada. Me parece muy lamentable cuando me siento así y me reto y me llamo a reclusión y a trabajo porque me parece que nadie tiene la mirada, o todos y todas pueden tener la mirada autorizada. No fue en Teovejuna, ¿quién fue? Fue en Teovejuna. Entonces, no voy a ver a veces espectáculos porque sé que de golpe... Se pueden sentir en ese lugar. Se pueden preguntar. Y yo no tengo una actitud de que... no soy quien para tener una actitud benévola. La benevolencia que la tengan las instituciones que ejercen el bien. Bien. Digamos, para mí el bien es decir lo que veo. Y a veces lo que veo, no lo que es, lo que veo. Y a veces decir lo que ves, no es simpático. Entonces, hay que saber en qué momento hablar, a quién hablar y si realmente te quiere escuchar. Y si no estás preparado para escucharlo. O quiere, claro. No, para hablar un poco de... ¿Uso es actriz? Sí. ¿Uso es actriz? Cuando quieras, arregla. No entendía nada. Bueno, de hecho la pregunta fue... Decime qué pensaba, decime qué pensaba. Te quería hacer un recorrido. No, 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 porque... Se involucró, se involucró. Y usted es un actor. Preparamos una escena a cada uno. Esto es una apuesta de escena. Esto es una obra, en realidad, performática. Preparamos una escena a cada uno. Estamos intentando que nos dirijas en el verano. Pero vamos a actuar a vos. Va a ser todo re cómodo, olvídate. No, no, no. 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 Fue un hecho de la... Fue un producto, de alguna manera, de varios hechos. De 40 años de trabajo desde en la plástica. De 40 años trabajando como director. De 40 años escribiendo. De 40 años trabajando como actor. De tener sobre mis espaldas, no sé, 2.500 escenas. Y como digo yo, no que me llamaban del motorhome para hacerme presente cuando las grabo, sino desde el comienzo de cuando hacen la apuesta. Entonces, no es que incursiono en algo que me es ajeno, sino enuncio al mundo algo que me es muy propio. Que es el... bueno, eso, lo que es la película, ¿no? Pero 40 años es mucho tiempo, ¿no? Probablemente hay gente que con 5 años de eso se lanza y vos... Porque fueron todas ocupaciones aisladas, que siempre tienen algo que hay en común, pero que en el cine... Y mira, siempre me han preguntado, ¿no querés dirigir? Y yo digo, no, no tengo ninguna intención de dirigir. Y realmente no la tenía. No era una estrategia de hacerme el idiota. Porque no hace falta que haga una estrategia para eso. Y cuando vino la pandemia yo tenía muchas cosas que rever en mi casa, así como todo el mundo aprovechó para arreglar cajas, tirar medias rotas y todo eso. Yo tengo también mis asuntos y tenía una experiencia que era la que yo grabé a mi madre antes de que se muera porque quería tenerla grabada. Y a raíz de eso, encontrándome con mi compañera Camila Mancilla, compañera dramaturga, le dije, mira, podríamos hacer algo con esto. Y entonces a raíz de ahí surgió tomar eso como base para la construcción, la ficción de esta película, que tiene obviamente cosas que tienen que ver autorreferenciales y muchas que no lo son. Y a raíz de eso hice el libro, escribimos con Camila y yo sabía que yo lo quería actuar, pero no dirigir. Y cuando yo busqué productor, apareció Juan P. Miller, productor ejecutivo, yo todavía no tenía a los inversionistas. Y Juan P. me dijo, bueno, que le gustaba, que sé yo, pero me dijo, pero no creo que la pueda dirigir alguien que no sea vos. Y yo le dije, pero mi intención no es hacerlo. Me dijo, yo creo que, y cuando me lo dijo, yo sentí que algo golpeaba la puerta y yo dije, momentito, Serena, no digas tan fácilmente como cuando uno dice, tenés una moneda, no, no tengo, decí, momentito. Revisa tu bolsillo. Y empecé a estudiar cine, en el sentido de, empecé a estudiar en términos de, empecé a ver cómo podía yo conseguir un lenguaje que articulase lo que yo creía que yo ya sabía, pero que necesitaba un lenguaje. Y entonces estudié durante un año, dos meses, empecé a, y empecé a hacer los deberes, el storyboard y esto, y empecé a trabajar con un colega, que es cineasta. Y a partir de ahí me di cuenta que, y además me di cuenta que Juan P. Miller dijo algo muy bueno, que era que yo no iba a dejar que alguien la dirija. Claro. Que yo no iba a dejar que alguien la dirija. ¿Lo disfrutaste? Tenía mucho, tenía mucho. Lo disfruté enormemente. ¿Ah, sí? Uh, sí, enormemente, porque, porque cuando vos sentís, es como cuando, vos, es como cuando comes algo que no te dabas cuenta que tu cuerpo tenía necesidad. Y que cuando lo estás haciendo, decís, puta madre, qué suerte que mi, mirá todo lo que, y como si yo te dijese, como si mi director de cine me estaba esperando. Se abrió como un mundo nuevo. Que no es nuevo, un espacio donde yo pudiese hablar, pero de cosas que no eran ausencias. Tenía muy presente. Claro, claro, estaba muy empapado. De nada, de mi mano, de cómo explicaba a mi cámara lo que quería. ¿Y sentís que el resultado fue lo que vos pensaste? Sin lugar a dudas. El resultado, la película, por eso yo digo, es la película que Camila, que yo, que la directora de arte, que el director de fotografía queríamos hacer. Qué lindo, qué bien. ¿Por las opiniones? No, no por las opiniones, porque a mí, no, 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 no por las opiniones, sino por ver cuánto alcance puede tener una película de arte, cuánta disponibilidad puede haber para escucharla, para mirarla, para acompañarla. Tiene un tiempo que es a contratiempo de los tiempos, pide algo que es... Calma. Serenate. Paciencia. Y pero también está... Bueno, paciencia, ya eso habla de que no te gusta la película. Pero habla de algo que tiene que ver con una suerte de vacación e invitación a que forme parte de tu vida, por lo menos un momento, la contemplación. Ir en contra de la vorágine de... Contemplar. Bien. Contemplar sin rápidas expectativas, más que el contemplar, ¿no es así? Como dice Leila otra vez que la contemplación es un silencio ganado, ¿no es así? Sí. Y la película se llama Cuando la miro, y tiene sin lugar a dudas dos pedidos que son así, contemplar y escuchar. Excelente. Y contemplar y escuchar son invitaciones subversivas, hoy por hoy. En este época ni hablar. Soy un guerricero. Necesito verlo. Recién, Julio, perdón, pero dijiste... Es que pasa eso también. Es una película que te invitan, por ejemplo, a un programa y la gente no lo vio y no saben de qué hablan. Entonces, es interesante que hay algo que decís, claro, es hasta una película que están ya liberados de hacer el trabajo. Porque primero, están liberados de hacer el trabajo, porque se justifica en un punto el tiempo que te piden, las cosas que te piden, etcétera, etcétera. Hay otras producciones, ¿no es así? Que tienen en ese sentido una situación beneficiosa, que es la comunidad arrastra. Claro. ¿No? Pero, por ejemplo, ustedes tienen una labor, digamos, también, que también deberían ser un poco subversivos. No ir a la corrida, sino poder también hacer... Hay una búsqueda y también poder permitirnos hablar de estas cosas y escucharte con... Tenés una mirada muy interesante de casi todos los temas que tocamos. Es una mirada muy, obviamente, propia, pero también muy armada. Recién decías algo que a mí me resultó muy interesante y me gustaría profundizar, que es... Bueno, cuando siento que por ahí estoy en este lugar o alguien me pone en este lugar como de autoría o qué sé yo, trato de volver a mí y reflexionar un poco. Y dijiste trabajar. ¿Cómo es tu trabajo personal? ¿Es terapia? ¿Es meditación? ¿Es respirar? ¿Es la astrología? ¿Cómo laburás con vos tus cosas? Respirar, te quiero decir que sí, porque... Respirar a conciencia. He probado no hacerlo. A conciencia. No, 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 no. Yo trabajo mucho, mucho conmigo. Porque he tomado la decisión que la han tomado muchos seres humanos, de tomarme en serio este juego. Pero me lo tomo en serio. ¿La profesión o la vida? La vida. Yo me tomo en serio. ¿Te enojas si alguien no lo hace? ¿A mí? ¿Cuando no me toma en serio a mí? No, cuando no se toma en serio un trabajo que está haciendo con vos, por ejemplo. Cuando no se lo toma como te lo tomas vos, con esa responsabilidad. De repente hoy pasa mucho que aparecen trabajos y gente como todo tan efímero que de repente algo por ahí no se toma con la responsabilidad que por ahí vos sí te la tomás o a vos te parece que tendría que ser. Bueno, lo que pasa es que ya hay algo que, como lo decís, hoy todo es tan. El hoy lo construís vos también. Entonces, pero tenemos como siempre una contemporaneidad que te dicen cómo son las cosas. Hoy son efímeras. ¿Son efímeras? Si vos querés hacerlas efímeras. Primero, yo creo que las cosas son efímeras. Pero eso no implica que no me lo tomo en serio. Claro. La vida es efímeras. Digamos, yo no quiero ser serio para perdurar porque por más que me ponga serio va a haber un dedito que diga, vení, idiota, vamos para arriba y se terminó. Así que así es. Pero yo me tomo en serio. Hace mucho que me tomo en serio. Desde que soy muy chiquito me tomo en serio. Entonces, trabajo. Porque para mí es serio lo que me pasa. Eso no significa que yo no me cago de risa o todo eso. No hablo de la seriedad. No la solemnidad. No la solemnidad. Hablo de la seriedad. Me tomo en serio. Para mí alguien me enoja. Me tomo en serio lo que me pasa. Y si estoy confungido o estoy arrepentido, hago una reflexión seria acerca del arrepentimiento. No paso por arriba. Por supuesto, hay muchas cosas que debo pasar por arriba. Por ejemplo, yo no soy una persona que tenga una militancia política. Porque entre otras cosas sé, o creo, creo, que si la tuviese, yo creo que tal vez abandonaría el oficio. ¿Por? ¿No querés que sean compatibles? A veces no. ¿Por qué? Porque me parece que hay que poner el cuerpo. Ok. ¿En ambas? No sé, creo que soy una persona que entiende la militancia como palabra y acción. De hecho, deberías hablar. Y yo tengo, por eso yo digo, tengo mi militancia en mi oficio. En tu profesión. Y en mi oficio ejerzo algo que creo, que es pongo lo que creo y pongo el cuerpo. En lo que creo. Si yo me escuchase, cuando digo la palabra qué horror, qué serio, todas esas cuestiones, hay una vocecita mía que dice, dejate de hacerte el consciente contemporáneo. Es una buena arma. Si realmente crees y te escuchás lo que decís, ya mismo deberías hacer algo. Si realmente es un horror, estarías haciendo algo. Si realmente es un horror, o verdaderamente te escuchás. ¿Qué haces? Que estás ahí y no allá. Lo que estás haciendo. Total. Quiero hacer una especie de juguito, porque esto es más para, más livianito, pero nosotros jodemos mucho con que... No es que me despierto yo y me despierto y me dice, yo me desperté. No, pero digo, jodemos mucho acá con que el mundo se divide con pequeñas cosas, viste, que hay gente que pone el papel higiénico de un lado, gente que pone papel higiénico del otro. Es una manera de conocer a la gente. Hay un solo lugar en el cual se puede poner el papel higiénico. ¿Cuál? ¿Cuál? Del lado que... Que cae para adelante. Hacia adelante. La pared, coincidimos en eso con Julio. A ver, arrancamos con alguna preguntita de este estilo. Igual todo va para el mismo agujero. Sí, sí, es verdad. Y nosotros también, finalmente. Los botones de la camisa, ¿te los abrochas de abajo para arriba o de arriba para abajo? De abajo para arriba. ¿De abajo para arriba? O sea, así arrancar acá. O sea, para vos el último es el que está más cerca de la cabeza. Primero cuando yo ya estoy en un momento de la edad donde el cuerpo está tan gaga, que primero lo que tengo que ver es si me cierra. Me cierra, claro. De manera que acá generalmente me cierra. El tema está abajo. Es muy triste cuando te atás de arriba y empiezas. Y no llegaba. Cuando vos decís así, decís, epa, 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 epa. ¿Las empanadas se comen así o desde el medio? Viste que hay gente que arranca del medio. Yo las parto por la mitad y la como desde la mitad hacia el final. Ok, tercera opción. En WhatsApp, ¿preferís audio o texto? Prefiero ambas, 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 ambas. Lo que no me gusta mucho son los deditos, las... Los stickers. Los stickers. No, 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 no. Yo digo, bueno, bueno, basta, idiota. Y cuando... A medida que la persona es más avanzada de edad... Peor, peor. Menos te pega. El otro día mi analista le mandó no sé qué y me mandó el dedito. Dije, no te la pago. Y el dedito es el más serio, aparte. Para esta boludez no te pago. Estamos todos los dos. Llegamos a contar los stickers nuestros, el programa se muere. No, no. Vos preguntas a ver... Julio, si te tienen una mala y una buena noticia, ¿con cuál arrancas primero? La mala. Siempre la mala primero. Bueno, siempre. Pediría, por favor, primero la mala. ¿Te preferís primero la mala? ¿Parejás Julio? No. No, ok. Entonces... ¿Sabés hacerlo? No. Ah, qué bien. No. Una vez aprendí casi... Iba por la avenida Libertador para hacer una película. Pero el día ese que logré eso, paré y dije, no voy a hacerlo. No voy a manejar. Porque yo tengo un gran temor y una seguridad, una certeza. Y es que voy a matar a alguien. ¿Y sabés cuál es mi miedo más grande, Julio? Que para mí me gustaría. No, que atropellar a alguien no es como... Que mi miedo no se atropellara a alguien. Yo no puedo creer. Es que no, que no te dé culpa. No, no, no. No, no, no. La próxima top 13 personas que atropellaríamos. Yo, 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 yo tengo, soy muy torpe para mí. Pero vas preso, boludo. Se termina la vida. ¿Por eso? Si matás a alguien. Por más que te cagas de risa, vas hombre. Vemos, viste que eres el palito de relativo. Sí, 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 sí. ¿Qué disfrutás más? ¿Ir al cine o ir al teatro? Hoy ir al teatro. Porque no me gustan los cines de hoy. Tengo nostalgia. Nostalgia de los... Y no me gusta mucho el pochoclo. ¿No? No. No me gusta... No, 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 no me gusta... ¿Comer en el cine? La obligatoriedad de tener que soportar al pochoclo. Que alguien te come un pochoclo al lado. Porque me parece que hay un convenio. Vamos a ver una película. Sí. Pero el convenio no puede ser. Y además tengo que aguantar. Que no, boludo, me coma el pochoclo. De manera, además, espantosa de comer el pochoclo. Es verdad que el rubito de la bolsa... Imagínate que vas al cine... No te importa mucho la peli. Vos vas por ese pochoclito riquísimo que te dan en esa sala. Y pasa, rey pasa. Y te sentás al lado de Julio. Decís algo, Julio. ¿Puedes decir algo? No te va a pasar porque no voy. Claro, por eso. Pero le dirías... No sé por nosotros. Mi amor, estás... Aprende a masticar. No, porque sería un idiota conocer algo. Si no, voy a ir al cine para... Claro. Sí, saber que eso es así. Obvio. Ya sé cómo es. Entonces, no. No me gusta. No me diga. En el teatro, ni hablemos. Vengo de hacer gira durante muchos meses con... Yo soy mi propia mujer. Un espectáculo. Y pregunto en cada lugar al cual iba. ¿Acá venden pochoclo? Ah, en muchos teatros. Y generalmente te dicen, sí. Qué bueno. Conmigo no. Conmigo no. El pochoclo igual es igual al caramelo. En el teatro, el caramelo, el envoltorio. Pero el envoltorio generalmente es de una señora, de un señor grande generalmente. Claro. Porque están en primera fila y todo ese asunto. Lo bancás. Y yo digo, pero es un segundo, ¿entendés? El pochoclo es eterno. El pochoclo es... Son minutos. Es mucho. Sigue, sigue. ¿Preferir dormir temprano y aprovechar la mañana o trasnochar y dormir hasta tarde? Temprano y aprovechar la mañana. Pero en general me duermo tarde y me levanto muy temprano. ¿Ah, sí? ¿De toda la vida? De toda la vida. Mirá. Como cinco horas. ¿Qué superpoder elegirías? ¿No hacer más filas? ¿Nunca más hacer una fila en tu vida? ¿O que no se te rompa más nada en tu casa? Está bien la pregunta. ¿Que no se me rompa nada en la casa? ¿No te jode ahí el trámite, esperar la fila, eso? No, me parece un buen ejercicio de algo que va a pasar. Ok. Y de paciencia. Y de paciencia y que ahí no hay nada, ni categoría, ni esto, ni que te hizo una nota leuco. Nada, sos una más. Hay algo que es bueno. Y yo me digo a mí mismo, acostumbrate, porque parece que arriba es así. Muy bueno para decirse eso, muy bueno. A mí me digo, porque yo me tengo muy cortito a mí, salir conmigo es un problema. Me tengo muy cortito a mí, es otra gran... Muy autooxigente. Nos está regalando un montón de frases. Bueno, sí, soy autooxigente, sino que, ¿cuál es mi deber en la vida? ¿Qué es lo que más te hace feliz sacando tu profesión? En el mundo, lo que vos decís, esto, esto, me siento pleno, me hace feliz, me encanta. Qué buena pregunta. A mí me hace feliz observar a los seres humanos. Bueno, tenemos una escena. Me doy cuenta que es algo que... Hago una película que se llama Cuando la miro, y cuando era chiquito tenía un tema muy serio con mi madre y mi padre, que no entendían por qué miraba tanto a la gente. Y me decían además, ellos por la educación que recibieron, que no sé si es buena educación, me decían, no se mira a la gente así. ¿Pero las mirás de una forma que se nota, que lo estás mirando? Bueno, se ve que cuando era chico... Porque mi madre me decía, mi madre me decía, por favor, pará de mirar así. Por favor, no mires así. Y hoy seguís mirando así más disimuladamente. No, disimuladamente, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Qué animal más interesante para mí puede ser el animal que pertenece a mi especie? Y además, cuando lo puedo observar, tan diferente a mí, porque yo supongo que una vaca ve a una vaca y suponete que no sé qué le pasa a una vaca, ni lo voy a saber nunca. Pero tal vez dice, uah, como yo. Mira así, dice, uah, como yo. Uah, como yo. Pero porque generalmente la vaca es vaca. Y en general, yo no veo que sea otra cosa que vaca. Y que ser vaca, ser vaca. Pero la pregunta es, ¿qué es ser un ser humano? Y ella no es tan fácil la respuesta. Un poquito más complejo. Entonces digo, mira un ser humano, mira otro ser humano. Y tan diferente, y además tan relatores de escena, que es para mí tan hermoso ver y decir, ¿qué me cuenta? ¿De qué me habla? ¿Quién es? Su historia. ¿Qué tiene que ver con mí? ¿Qué persona? ¿Qué hermoso? ¿Qué pensaría de mí? ¿Cómo está vestido? Entonces para mí, por suerte, tengo un oficio además que se junta con eso. Porque imaginate vos, si hubieses sido cajero de un banco, estaría así. No podrías ni contar ni un millo. Pero como me dedico a la escena... Te viene muy bien. Gracias Julio por haber venido. Te recomiendo la última película. Me tengo que levantar y me tengo que ir. Es así como se hace acá. Ah, qué casualidad. Excelente. Gracias Julio. Nos vemos, che. Gracias por todo. Cuando la miro, la última peli, estuvo en el cine, ahora está disponible en Amazon Prime. Julio Chávez, wow, qué linda charla. ¿Cuántas charlas? ¿Cuántas frases? Gracias siempre. Por venir y por... Bueno... Da para quedarse a hablar tres horas. Sí, sí, sí. Hay para repasar un montón de frases, un montón de conceptos súper interesantes. Se va a acostar en la cama de Carlitos. Se va a acostar en la cama de Carlitos. Ahí está, interactuando con Nico, con Carlitos. Muy bien. ¿Te gustan los...? Ahí está, charlando con... Ahí está. Gracias Julio. Gracias. Chao Julio. Ya se fue. Ah, ya te fuiste, ya no estás. A ver, mira, mira. Ahí se te ve este, te ve. Chao Julio. Chao, chao, chao. Ah, linda charla, ¿eh? Fuerte, interesante, profunda. Tremenda entrevista. Tremenda. Está bueno tomarse estos... A ver si esto lo... Estos recreos también, ¿no? De... De pensar cosas distintas de otro lado, con otra experiencia, con otra mirada. Parte del mismo programa, pasar por dos tintes diferentes. Sí, la falopeada total, recontra gagás, como estábamos al comienzo. Y de golpe un tipo que... Qué atento, boludo, a todo. Como entró ya diciendo Googleé de lo que estaban hablando para traer la definición. No, y que también, que tiene una... Es una persona que ha... A ver si lo digo de esta manera. Que ha pensado la vida. Y que piensa la vida y que reflexiona sobre sí mismo, sobre los demás. Y a veces, viste, como que pasamos y transitamos y no estamos pensando las cosas. Y cuando hay un laburo, una búsqueda, un pensamiento y una mirada, te puede gustar más o menos. Pero uno escucha, viste. Mirá, yo tengo esta experiencia, son 40 años de carrera, algunos más de vida. Y esto es lo que creo de estos temas que nos atraviesan a todos. Y es bueno escuchar, aprendés. También a veces te pasa que un Julio Chávez, alguien que es de los mejores actores de la Argentina. Y que hace miles de proyectos y le deben llegar un montón. Y decís, bueno, y sí, es Julio Chávez. O sea, ¿cómo no? Y el tipo le pone una cabeza, un estudio, un trabajo, una perseverancia, una constancia. Hoy, siendo Julio Chávez, que decís, ¿qué aprendizaje? Porque uno a veces hace las cosas... Por eso es Julio Chávez. Por eso es Julio Chávez. Pero hay muchos que por ahí están en ese lugar y no tienen esa constancia, trabajo y perseverancia. Entonces, que te lo cuente, él decís, guau, porque hay un trabajo detrás de ser Julio Chávez. Que es como muy entendible el por qué está en ese lugar. ¿Qué hay detrás de Nico Quiato? Hacía la misma nota. ¿Qué te hace feliz? Bueno, pero perdón, quiero decir algo de Nico. Que, por ejemplo, observó Jero el otro día que charlaron un ratito y me decía, boludo, Nico es crack. Me dice, en dos minutos me dijo un montón de cosas que uno dice, bueno, boludo, Nico tiene lo que tiene porque la vio. Y Jero me decía, hace esto con un trabajo con coaching, lee esto, hace tal cosa, hace tal otra. O sea, las cosas no son siempre porque sí. Uno cree que son porque sí. Y hay un montón de laburo. No sé, Nico, vos por ahí lo podés decir mejor, pero Jero me decía como que le había sorprendido un montón de cosas que le habías dicho, que él como líder también de un equipo en sus cafés y qué sé yo, que también hace, que a veces no estás en un lugar porque sí. Hay mucho trabajo detrás de todo eso. No, no, sí, a veces es difícil hasta creérselo uno, ¿viste? Bueno, hace poco hablábamos también en el programa de cuando te sentís el síndrome del impostor. Total. Que todo el tiempo sentís que, boludo, te merecés lo que te está pasando, todo. Es el mejor sentimiento del mundo. Claro, y que pasa mucho. Muchísimo. Y cuando, no sé, con alguna terapia o con algún ejercicio o con coaching empezás a hablar de... Ah, ¿está todo bien? Sí, sí, no sé, lo está conociendo ahora. Ah, qué onda, no me salió a tirarle. Es de male. Hay dos. Hay dos galgos. Es de male. Este, hay dos galgos, ¿no? Uh, no, 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 Carlitos. Hey, 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 hey. Se pica, eh. Che, que nos van a bañar en Twitch. No, 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 no. Carlitos. Che, che. No, con el galgo no. No, 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 no. ¿De quién es este? ¿Este cómo se llama? Esta me parece que es porque Carlitos... Esta, ¿no? No, no tiene nada que ver. ¿Cómo se llama? Ahí dice. A ver. Vasco. Vasco. ¿El hombre es Vasco? Che, tranquilo, vale, está bonito. Tranquilo. Luis, Carlos. Tranquilo. Esa cara hermosa que tiene. Vamos. Luis, Carlitos, ¿cómo estás, Carlitos? Sí, ayer también estuvo... Luis, Luis, Carlitos, 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 Carlitos. Vení acá, papá. Estaba viendo lo que estabas diciendo, de que a veces no podés creer el lugar en el que estás. Claro, no, no, que uno se lo cree, ¿viste? Y bueno, cuando empezás un ejercicio y a ver todo lo que uno viene haciendo o lo que haces en el día a día, y que por ahí lo haces naturalmente, ¿viste? Lo haces normal, como algo habitual y no te das cuenta de la cantidad de cosas. Suele pasar y a todos le suele pasar, creo. De hecho, no sé, con Jero estábamos hablando, él me contaba su experiencia, yo la mía, ¿no? Y le fui contando cosas normales que, claro, por ahí uno no se las pasa contándolas. No, yo siento que a veces de afuera se ve como, che, Nico, mirá la suerte que tuviste con Luzu, qué bueno, anda solo. Y hay detrás... No, andar solo no anda solo. Bueno, hay detrás mucho laburo que por ahí vos, como líder, muchas veces uno te ve afuera y decís, che, mirá qué bien que respondió a esa nota, lo que dije, o mirá qué bien acá, cómo resolvió el teatro. Y a veces, detrás de todo eso, hay coaching, hay leer cosas, hay especializarte con gente, errores. Mil errores, mal. Esto que decía Julio recién, de mil frustraciones para llegar a un lugar. No es... Generalmente las cosas no se dan porque sí. Y uno no está puesto en ese lugar porque sí, si no estaríamos todos ahí. Sí, sí, sí. Hay mucho laburo detrás de eso y está bueno a veces contarlo, ¿viste? Porque en general pensamos que, qué orto, boludo, mirá cómo se le dio todo. Sí, 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 sí. Mirá, parece un boludo combate. Mira, siempre es más fácil de ver y de decir, a Nico, poner en tu caso como, le surgió, estaba acá, y en realidad no tenés nunca ni idea lo que pasa a puertas para adentro, de nadie, de nadie nunca. Y el laburo que hay en el día a día. El laburo del día a día, cómo es la otra persona. Y las mini frustraciones que te comes en el día a día con algo que lo ves afuera y vente, es hermoso, y sí, es hermoso esto todo. Pero para llegar acá tuviste 130 cosas más. Y para seguir. Y te pasan constantemente. Acá, yo no sé, yo estoy casi todo el día acá metido, y en el día tenés 3, 4... Decisiones y quilombos. No, pero tenés 3, 4 que te ponen contento, 3, 4 que te ponen triste, 3, 4 que te recontra recalentás y estás enojado, todo el tiempo. Y también aprender a cuidar, a llevar eso. A no trasladárselo al otro, a entender, a ponerse en el lugar del otro y a entender de dónde pasa algo, por qué, viste, desarrollar mucha empatía, no sé, con Gaby, estamos todo el tiempo, viste, como... Es tremendo el... Y encima más, ya llevándolo a esto, a grupos de jóvenes, viste, no es lo mismo. Hay que aprender como a entender emociones o reacciones o formas, viste, que... No sé, es como un aprendizaje constante y un frustrarse constantemente y no caerse por el piso porque tú tienes que seguir andando. Y también la data que te traen, Nico, porque de repente, no sé, los chicos de entre nosotros que tienen 10 años menos, traen una data de lo que hoy quiere la gente joven, del público, que también es... Che, pará, yo creo que es por acá, pero a ver, ¿qué me está diciendo? Sí, sí, sí. Puede estar bien esto que está diciendo y también saber escuchar, saber darle lugar, saber cómo, viste, como que es mucho el laburo. Por eso, para mí, como cuando vos lo contás o recién escuchándolo a Julio, es como... Cuánto aprendizaje en esto de decir, yo trabajo un montón por estar en donde estoy y yo, diciendo Julio Chávez, me traen un personaje y miro, observo, trabajo, aprendo, viste, como que le meto, le meto, le meto... Nada es porque sí. Y el término también que muchas veces uno asocia a pegarla o la pegó, reduce todo a un golpe de suerte que lo que busca decir, creo que es un discurso que también tranquiliza más decir que fue por un golpe de suerte porque no querés aceptar que hubo mucho trabajo y un poco sentís que es posible para todos, en verdad. Sí, el cambiar la pegó, la vez pasada también escuché algo que la pegó y como corregí dije, no la pegó, la vio, como... No, 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 trabajó. Sí, 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 obvio. O ese ni hablar, pero digo, obvio, tenés que verla, tenés que trabajar para después. Primero tenés que ver, no es que la pegó, la vio, no la viste. Justo nosotros también que tenemos la suerte y el privilegio por ir a trabajar de lo que nos gusta, eso también le rebaja, viste, que decís, che, bueno, pero sí, justo lo que me gusta y tengo esta suerte y lo puedo hacer, pero no quiere decir que no está dedicando tiempo y profesionalismo y mucho laburo, por más que te guste lo que haces. También lo que pasa acá es que es siempre un momento medio de jolgorio y de jajaja y se piensa como que es solamente eso y que no hay todo un laburo atrás. Porque se nota lo naturales que somos y todo, pero para ser naturales también está todo ese trabajo. Obvio, hay un detrás y también podés verla, pegarla, tener suerte, estar en el momento justo y que la gente... Y después, boludo, lo más difícil es sostener esto, viste, que perdure, que sea como es, porque también eso creo que es la más difícil. Es como cuando decís, quiero hacer dieta, quiero bajar 5 kilos, pum, 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 lo bajé. Y ahora sosténelo, porque esto no es solamente... No, no, y ya está la más, y ya no depende, y en este tipo de cosas ya hay gente que depende de eso. Totalmente. Entonces ya no es solo la dieta que, bueno, me cago yo. Acá es, bueno, donde le pifiaste... Ah, es donde es domino. Claro, entonces, y eso a veces cada tanto me agarra, que digo, uh, pará, no... Miro, digo, uh, pará, boludo. Es que cínico. Viste, es como, prefiero vivir en la inconsciencia. Mi nombre del libro que tiró este que no es... Surfear las olas. Surfear las olas. Estás empleado que surfear las olas. Más o menos era por ahí. Más o menos era por ahí. Pero es verdad lo que decís. Pero sí, sí, no, y a veces me pasa que no, hace poco me pasó que, viste, llegué a mi casa y digo, loco, qué cansado que estoy, la concha de la hora, ¿por qué? Porque dije, claro, pará, estoy 12 horas ahí adentro. No, pero sin darme cuenta, porque como yo llego a las 9 y hago el programa, arranco a trabajar más en lo administrativo tipo 2, cuando termino a la 1, como todo. Pero claro, yo ya sé, 6, 7 horas que estoy con un programa de medios de acá, entonces podés ir a mover mi casa a las 8 y digo, pará, tuve 12 horas ahí adentro, boludo. No me doy cuenta porque con el programa y todo estoy partido. Y también para mí, Nico, eso que decís vos de la responsabilidad de toda la gente que trabaja y que depende de decisiones tuyas constantemente, de tuyas, de Gaby, de Marte, de todos. Pero digo, hay algo de eso que está, aunque vos no lo tengas consciente, 24 horas, hay algo tuyo que esto funciona y que, no sé, yo lo pongo en paralelo a, para mí que Balta esté vivo todos los días, es una celebración. Y es como, bueno, es obvio, ¿por qué no va a estar vivo? Porque 10 veces por día se intenta matar. O sea, se quiere tirar de ahí y me dice, mamá, no, te explotás la cabeza si te tirás de ahí arriba. Y hay algo que, yo llegué a la noche y digo, un día más. Y hay algo de esto que debe estar de decir, che, esto sigue andando y esto sigue sucediendo y la gente está feliz y los chicos llenar, no sé, como con todo, ¿no? Como con lo que va pasando que está en tu espalda. Sí, 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 sí. No, no, es cuando caigo cada tanto y son días que me ven cruzado. Porque, viste, cuando me despierto y digo, hola, bueno, a ver, si hoy no tengo ganas de hacer algo, ¿puedo? No. O sea, entonces, me volví esclavo de lo que yo mismo armé, ¿entendés? En un punto. Y eso te agarra, ¿viste? Y decir, oh, la puta que los parió. Bueno. ¿Cómo? Claro, pero peor. Peor porque hay un montón de gente más que, o sea... Pero para mí esos momentos hacen que después disfrutes tanto los buenos. Sí. ¿Viste? No, pero cuesta porque... Permíteme dudar. ¿O querés decir algo? ¿Vos a cerrar un sustento? No, 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 no. Porque si no sería re fácil, Nico, si todos fueran días de jolorio. Estamos en un proceso. Yo estoy, por lo menos, tengo un proceso de aprendizaje, o sea, estoy aprendiendo todos los días. Y como te digo, y en ese proceso te frustrás mucho. Pero, boludo, todos los que arrancan algo grande o arrancar algo, siempre estás aprendiendo. Sí. Es parte como de... Recontra. Bueno, y de crear algo, de hacer algo, de aprender. Sí, sí, sí. No sé, te lo puedo decir con Diego, tenemos mil charlas, ¿viste? De situaciones de, che, bueno, no sé, necesito otra mirada de esto. Porque, viste, no sé, trato de como, de no tomar decisiones tampoco, a veces solo, porque digo, por ahí la estoy viendo yo así. Lo hablo con Gaby, lo hablo con Marto, lo hablo, viste, tratamos de hablar, no sé, es como... Está bueno también eso, tener la gente en la que confías y también permitirte preguntar, porque hay gente que no se lo permite. Sí. Viste, como también pasa, viste, a veces la omnipotencia, no de mal, sino como de querer resolver, uno muchas veces como que acciona y chau. Y está bueno también, boludo, tomarse el tiempo, pensar, reflexionar, revisar las cosas, decir, me equivoqué, volver, volver a buscarle al abuelo. No, la verdad que es, para mí lo más importante. Después el resto, obviamente, si tenés ganas, si tenés pasión, pero tener esa calma y esa humildad también. Y equivocarse es reparte. No, no, no hay forma si no te equivocás. No hay manera de no equivocarte y de no frustrarte en el camino, porque eso es el aprendizaje y el crecer. Y de hecho me pasa que también me frustra mucho a veces no poder cumplir con todo, porque más allá de esto, hay otras mil cosas que suceden por fuera. Y hay veces que no te da, boludo, viste, tengo que responder cuatro o cinco WhatsApp, que no es responder, es meterle, es hablar por ahí un rato, pensar. Y no da, viste, y no puedo, y digo, uy, estoy quedando mal con esta persona, uy, no estoy respondiendo esto, pero cuál es la prioridad, pero tengo que resolver esto antes. Eso sí me pasa, que te agarra una ansiedad, viste, que decís... No, es que eso también es la época en la que vivimos, boludo, que tenés que estar respondiendo a 19, 20 requisitos o compromisos por día. No pasa eso, a las generaciones anteriores no le pasaba eso. Vos no estabas laburando a full en algo que te lleva tu vida y tu tiempo, y encima tener que estar todo el día, 24-7, disponible para cualquier persona que considere que necesita algo de vos. La accesibilidad es total, cualquier persona te pide algo, te solicita, te invita, te cuestiona, cosas lindas, cosas malas, cosas más o menos, todo el tiempo. Y si no respondes, parece que... Sí, hay una cosa de inmediatez. Para, loco, yo estoy hasta las pelotas acá, no tengo nada que ver con tu pedido. Y después, encima, también, todo lo que traigo de haber trabajado en otros medios, en otros lugares donde intento hacer las cosas un poco más a mi manera, que es decir, che, laburamos, viste, siempre tratando de cuidar el ego de todos, también porque es el potencial que tiene esto, pero no solo de la gran grande cámara, de todos, porque yo, para mí, se labura mejor, así. Sí, sí, obvio. Pero también es re degastante, porque, viste, tenés que estar como, no sé, lo que más me gusta es eso a mí, viste, como estar motivando, como que todos tengan ganas, que todos estén bien, resaltar lo mejor de cada uno y desde ahí construir para lo que hay que mejorar, pero es degastante. Es degastante, por eso es, solo por hoy, día a día, porque esto es así, viste, si uno piensa muy a largo plazo, te abatatás. Y aparte ganó Boca. Y aparte ganó Boca. Lo vi con Gasti, con Rodri. Con Pipo. Con un perro. Con el perro de Gasti, la perra de Gasti. Qué lindo, boludo. Yo, desde el minuto 15 del primer tiempo, le decía, esto vamos a penales, muchachos. Hay olor a penales acá, hay olor a penales. Y Chiquito Romero, que se hace enorme, boludo, en los penales. ¿Viste lo que hace? No, y contó Weygan, el Chelo Weygan, que dijo, hoy atajó dos. No, terrible. Pero, y la estadística es tremendo. No, atajó. Sí, 10 de 14. No, entidad, no, esas son las series equivocadas. 8 de 13, creo. 8 de 14, 1 de 14. Un animalada. 8 de 10. Y de los últimos dos partidos, atajó 4 de 8. Porque ninguno de los dos llegaron a la patria a los 5. Y, no, no, la confianza que te da. No, no, Romero es un animal. Y encima, ayer hablamos algo con el Trinche, que nos mandó unos mensajes después. Lo último, porque estamos larguísimos hoy. Pero, qué loco que es el fútbol. Qué cosa increíble. Así arranca el análisis. Y de verdad, no, no, pero lo digo en serio. Ayer el Chabón hizo, tal vez, una de las mejores actuaciones de su vida. Sí. Consagratoria, como algunas veces en su carrera, pero no tantas, porque son momentos muy importantes en su vida. Pero el tipo es hincha de Racing, loco. Y el tipo atajó como nunca en su vida. No, como muchas veces, pero digo, atajó, dejó todo. Dio la vida por su trabajo, por lo que tenía que hacer, por su deber. Pero no festejó. Le dolió, se angustió. Miró a la gente y le pedió disculpas. Dijo que era hincha. Digo, cómo se pueden mezclar esas dos pasiones de hacer tu laburo de la mejor manera posible. Ser el héroe de la noche, pero vos adentro estar sufriendo porque el equipo de tus amores que te dejó entrar cuando tenías 15 años, donde hiciste las inferiores, de qué es hincha tu familia, se estaba quedando fuera de la copa. Terrible. Las dos cosas al mismo tiempo. Y eso del fútbol también. Sí. Toda esa pasión ahí metida. Fanáticos de bandera. El amor por la chávez. Hasta acá llegamos con simplemente fútbol. Con Kike Trinche. Hoy viene, no sé si vieron en Got Talent del lunes que fue uno a tocar la trompeta con la nariz. Sí, que pediste que viniera. Viene hoy acá. Vino de Mar del Plata. Que le hicieron la cruz al toque. Sí. Se lo trajimos acá. Hoy viene V1. Roger Kike y Ulises bueno. O sea, Diego. Incridente. Los tres del tema. Del tema son esos tres. El tema son que se paga la cadera. ¿Por qué no? Estoy tratando de venir. Estoy tratando. Está al lado V1. Está complicado. V1. Yo soy Little One. Está bien. Podría ser yo. Y después tenemos un problema que con eso va a arrancar el programa. ¿Cuál? Flor está encerrada en su casa, no puede salir. ¿Todavía? Se quedó encerrada adentro. Bueno, Johnny se puede quedar, que es la silla. Yo sí. Sí, además está andando bien la cámara. No, no, no. Así que la vamos a llamar por Zoom. No sé. Está dentro de esa. Bueno, hay que ver de qué manera. ¿Cómo? Anda a rescatar a Madrid. Ah, como la rescate. Sí, mi hermano. No, no llego. Tengo un par de cosas que hacer. Pero voy a tratar de venir. No sé si voy a poder llegar. Me encantaría que era la foto de Spider-Man. Voy a tratar de venir. Sí, me encantaría. Me encantaría. Bueno, boludo, tremendo. 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 Ulises, Ruger y... La trompeta con la nariz. La trompeta con la nariz. Todo altísimo nivel hoy. Tremendo. Excelente. Se queda con ahí y se ama. Hasta mañana. Antes que nadie me abra y me hace reír. La desbacará. Es ese amor por informar. Ya rato de la vida y muchos temas más. Antes que nadie escucho lo que está por pasar. Antes que nadie... Ey, a vos, si te gustó este video... Tienes que darle like y suscribirte. Qué pesado con el like. Y bueno, se lo pido todos los días. Y el próximo video dónde está. Y el video acá. Acá está. Acá. Próximo video. Adiós. 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 Adiós.